Buenos días. Los planes crean buenas decisiones. Es por eso que una buena planificación ayuda a hacer realidad los sueños elusivos. Y parafraseando dicha oración, concluyo que el primer plan fue hacerlo presidente de tan importante municipio como lo es San Juan Bautista Tuxepet. Y en esa caja mágica llamada urna decidimos sufragar por el único actor político con verdadera experiencia y sobre todo visión y compromiso. Y como resultado de esas fórmulas de manera exitosa, estamos aquí nuevamente reunidos en esta comunidad de las delicias, recibiéndolo por tercera vez en tan solo un semestre en su mandato como presidente municipal constitucional. Pero no solo visitas de cortesía, sino más bien que traen muy buenas noticias para el desarrollo de tan bonita comunidad. Y con el programa Presupuesto Participativo Construyamos Mejores Espacios Públicos para el Bienestar 2022, los sueños de las delicias. El día de hoy se escribe el inicio de una historia en todo el municipio, en donde costos que no podíamos evitar, pues el vital líquido es necesario en cada una de las viviendas. Y por ello, licenciado Ireneo Morín Espinosa, a nombre de mis compañeros del Comité de la Agencia de Policía, del Comité de Vigilancia del Programa Presupuesto Participativo, y de todos los vecinos de esta comunidad, le damos los más profundos agradecimientos por poner la mirada en esta comunidad. Y al mismo tiempo, recordarle que Las Delicias es su casa. Casa que viste notablemente la casaca color guinda que nuestro presidente de la República Mexicana confeccionó, y que sin duda alguna, porta usted muy bien. También, que en el futuro, le auguramos al Estado de Oaxaca un gobierno dirigido por usted. Así, que cuando eso suceda, aquí estaremos respalándonos en esa caja mágica, porque aquí hay espacio y corazones para personas que tengan el compromiso de mejorar las cosas, de impulsar sueños, de ayudar a quienes verdaderamente lo necesiten. Dicho esto, señor presidente, el próximo año vamos a cumplir el hasta ahora inalcanzable sueño de tener un parque digno, y no un caminito de concreto bordeado de maleza solamente. Así que estaremos muy al pendiente de la próxima convocatoria del programa, porque como ya lo mencionó usted en rueda de prensa, esta primera ejecución es el acta de nacimiento de este programa. Creo, y creo que se alcanzará, pues seguramente será más amplia la bolsa otorgada. De antemano, muchas gracias, y que su caminar no se canse ni se ve afectado por malas voluntades. Ánimo, y como dice su fiel seguidora de lucha, la Liga Vigay, nada para atrás es más ni para agarrar impulso. Muchas gracias. Excelente mensaje del presidente Guillermo Castillo Rosales de este presupuesto participativo. Y aquí, en un momento más, arranca este equipamiento de paneles solares, las características nos las comparte el doctor Emilio Bravo Grajales, director de Desarrollo, de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Gracias, buenos días por este raseguimiento. Este proyecto, que es parte del programa presupuesto participativo, que ya lo describía nuestro amigo, lleva por nombre equipamiento de paneles solares, con él se va a realizar la construcción de bases metálicas para el suministro y la instalación del propio sistema de reproducción eléctrica alternativa, a base de 12 paneles solares de 400 watts. Esto tiene una inversión de proyecto de 150 mil pesos. Muchas gracias. Gracias, doctor Emilio Bravo. Mensaje del presidente municipal aquí en Las Delicias. El licenciado habla para ustedes, el licenciado Elena Molina Espinosa. Buenos días a todas las personas de esta comunidad tan hermosa, la cual aprecio mucho, como todo Tucepec, por supuesto, pero Las Delicias ha sido muy amable, cortés, muchos recibimientos que me ha dado a lo largo de mi vida al servicio público. Y siempre que regreso, pues es un gusto saludar a grandes amigos. Gracias, también a los medios de comunicación que nos acompañan. Hoy vengo en compañía del personal del ayuntamiento municipal a iniciar un proyecto más de esta innovadora idea de que es presupuesto participativo. Por supuesto, agradecer a Feli, a todo su comité de la presidencia de su público. No solamente corresponde a quienes ocupamos los espacios del gobierno, sino también a contraparte. La representación de la ciudadanía tiene que tener ese compromiso también y eso ayuda a que se hagan las cosas más fáciles, más rápidas. Hace un poco más de un año, de que a través de su confianza, de su voto para representar a Tucepec, me puse a integrar mi equipo de trabajo. Yo me siento muy contento por quienes integran el equipo de trabajo son gente que coincide conmigo. Ya nos entendemos hasta en la mirada, pues, cuando estamos enojados, cuando hay que echarle ganas, cuando hay que trabajar en Tucepec, pero por necesidad, así como yo, como muchos otros, pues, tuvo que salir de la ciudad a buscar trabajo. Él ha andado en otros países estudiando y trabajando. Actualmente, pues, estaba en la Ciudad de México, como catedrático de una universidad, trabajando también por iniciativa propia. Y lo localicé y le dije, oye, fíjate que no tengo la oportunidad de ser presidente de Tucepec, y yo quiero hacer algo diferente. Y para hacer algo diferente, tienes que tener ideas diferentes, donde se te clavas a ocupar el mismo modelo de gobierno que se ha acostumbrado a utilizar en Tucepec, pues, estás destinado a llegar al mismo resultado. Aquí era partir desde algo diferente, y para ello tenía que congregar a un número de personas que pensaran diferente como yo. Incluso que hasta nos clasifiquen como locos, pero que al final, los pasos que vayamos dando, vayan concretando ese cambio. Los grandes proyectos que tenemos que hacer, que requieren de mucha investigación, pero también cómo empezar a darle la oportunidad a la ciudadanía para que verdaderamente sea parte de la toma de decisiones, que la ciudadanía decida. Andrés Manuel, nuestro referente nacional, dice, el pueblo no es don, el pueblo es sabio, es cierto. El pueblo muchas veces tiene la solución a muchos de los problemas cotidianos a los que nos enfrentamos. Y optamos por esta propuesta de que es presupuesto participativo. Hacer un esquema de presupuesto participativo donde la ciudadanía decida, y no esquemas de pasado donde te simulaban de decir, de decirte, a ver, elige una obra de estas y la que tú quieras hacemos. No, aquí es confiar en la gente y entregarle el recurso a la gente y que la gente lo administre, y de esa manera solucionar los problemas que ya presenten. Y es que hicimos este esquema entre mí y yo, las reglas de operación, los pasos, cómo se iban a integrar los comités, cómo tendría que haber un responsable, qué es esa, haciendo asambleas por los pueblos, para que democráticamente surgiera una idea, un proyecto, y ese proyecto fuera financiado con recursos municipales. Hoy, un año después, pues me da mucho gusto de que ya esta idea se va cristalizando, y me da mucho más gusto ver ideas innovadoras como la que hoy vamos a realizar aquí en Las Delicias. Aquí la comunidad dirigió un proyecto de paneles solares, de energía renovable, de energías limpias, aprovechar estas grandes fuentes de calor que tenemos en Tucepeco, Oaxaca, para convertirlas en energía y poder suministrar un gasto permanente, costoso y alto que es el servicio de energías. Con eso, yo se lo decía a su autoridad, yo tengo mucha fe en este proyecto, y aplaudo la iniciativa de quienes decidieron ocupar los 150 mil pesos en la adquisición de paneles solares. Esto va a funcionar, y va a significar primeramente un ahorro para la comunidad, porque el bombeo es permanente. Ese bombeo es permanente, el servicio de agua potable, muchos quisieron obtenerlo las 24 horas del día, es imposible, ya ningún gobierno puede asegurar eso, de que se puede tener agua las 24 horas del día, pero debe ser el agua necesaria, y el gasto de energía eléctrica debe ser minimizado, no eliminado, porque probablemente no se elimine el total del costo de energía eléctrica, pero sí disminuir lo que se consume por lo que va a abastecer los paneles solares. Yo los felicito, hice un compromiso ahorita con Feli, porque hace falta la adquisición de paneles solares como ellos son los que cotizaron, yo les pedí a ellos coticen, busquen al mejor proveedor, pero pedirles un poco su paciencia. Ese favor yo se lo pedí a Feli, porque llegamos al gobierno municipal y aunque conocemos cómo se debe construir un gobierno municipal, desconociernos las problemáticas que hoy tiene TUCP en Oaxaca. Y francamente, no es por culpar al pasado, a mí no me gusta hablar del pasado, yo tomé la administración municipal del día primero de enero y ese día primero de enero es mi problema, yo lo tengo que resolver, se pierde mucho tiempo en culpar al pasado. Pero francamente, son muchos los problemas que tenemos en TUCP, principalmente en este tipo de obras que son agua potable, drenaje sanitario, y eso se hace complicado, tratar de solucionar todo al mismo tiempo. Yo les pido su paciencia, se construyó una etapa del sistema de agua potable, la otra etapa la vamos a terminar, es un hecho, tengo el compromiso del puente, también ese puente se va a construir, presupuesto participativo para el siguiente año va a haber más recursos, yo creo que ustedes van a hacer un gran trabajo, esos 16 proyectos van a dar muestra que nuestra idea de devolverle a la ciudadanía el poder de la toma de decisiones va a ser aprobada y eso obliga al gobierno que el siguiente año pues tiene que hacer mínimo el doble de recursos para que haya más proyectos y por supuesto muchas comunidades se van a inscribir para acceder a estos recursos públicos y pues vamos a construir parques, equipar campos deportivos, reamificar escuelas, lo que la comunidad decida, lo que la sociedad organizada decida, por eso tengan la confianza que tres años a las delicias les va a ir muy bien. Tengan esa confianza, no vamos a fallar porque más allá del compromiso legal, yo quiero ser parte de una generación que le devuelva el valor a la palabra, al compromiso, de nada sirve comprometerse si no cumplir, nosotros nos estamos comprometiendo y vamos a cumplir con esa comunidad para que nuevamente se restablezca esa buena comunicación que tiene que haber entre ciudadanía y gobierno. Pues muchas felicidades, cuente con el recurso para terminar el sistema de paneles solares, que la ciudadanía confíe en sus autoridades, en la toma de decisiones de sus autoridades, una comunidad sale adelante cuando hay unidad, hay muchas comunidades en TUSEP que me ha costado mucho trabajo unirlas, porque siempre llegar a una asamblea hay división, eso no ayuda a nadie, eso solamente perjudica principalmente a la comunidad, nosotros queremos trabajar con todas y todos, sin distinción alguna, siempre en otros tiempos el gobierno trabajaba de manera política, eso es parte del pasado, la política hay un momento para ser política y eso va a ser dentro de dos años, ahorita es para ser gobierno y para construir un buen gobierno se requiere de todas y de todos. Con muchas felicidades, muy buena decisión del sistema de paneles solares, esto va a quedar muy bien y cuando vamos a ver, sigue viendo, porque faltan muchas cosas por hacer aquí en las delicias. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos al presidente municipal que se escuche las delicias, por favor, que exhiben banderines en este momento, autoridades de este gobierno y por supuesto autoridades de las delicias, le invitamos al comité por favor a que se sume con el presidente, a los niños, al frente, a las damas de casa que también vinieron a acompañarnos, vengan acá por favor, les invitamos para que vengan a acompañar el presidente en esta fotografía que marca el arranque, nosotros vamos para allá, presidente, podemos ir para allá, cabemos más y ahora sí pedirle a todas estas hermosas damas de casa, vengan por favor y acompañen al presidente, súmense todos, hombres y mujeres, para que de esta manera hagamos el arranque de obra de este trabajo que va a beneficiar mucho a toda esta comunidad. Ahora sí, aquí cabemos todos, vengan para acá por favor, pónganse acá mi preciosa, las damas de casa que están allá, las esperamos, espérenos un santito por favor, compañeros de medios, vamos a pedirles a las damas de casa, vengan por favor a los señores que han venido también, dejado su trabajo, las señoras que han dejado su cocina un ratito y están aquí con el presidente acompañándola al igual que los niños, que lo están invitando a una clausura, estamos viendo algunos de los carteles que ahí dice lo esperamos en nuestra graduación en nuestra clausura, muy bien, y traigan hasta la invitación por acá para la clausura, permítame un momentito para la foto, le hacen llegar la invitación para la clausura,